Ante el anuncio de la construcción del Centro de Integración Ciudadana en el sector occidental de la Urbanización Santa Rita, el cual ocuparía unos metros de la cancha de fútbol, el presidente del comité de este deporte y algunos entrenadores de la ciudad se pronunciaron ante la Administración Municipal, llamado que fue atendido por representantes de la Secretaría de Obras Públicas. Ante la construcción del Centro de Integración Ciudadana que se tiene proyectado en este terreno y que hoy es utilizado para la práctica deportiva, la familia del fútbol convocó a funcionarios de la Administración Municipal de quienes recibieron una noticia positiva por la ocupación de unos metros de la cancha de la Urbanización Santa Rita. Lo que pasa es que aquí en el barrio Santa Rita, en las canchas de fútbol, está iniciando una obra que fue gestionada por la Administración anterior y va a ser ejecutada por esta Administración. Pero nuestra sorpresa fue que al recorrer hoy las canchas, pues vimos que esta obra invade, por decirlo de alguna manera, 20 metros la cancha principal de fútbol, cancha que sirve como localidad para todos los clubes de fútbol de la ciudad ante eventos departamentales. Inmediatamente hicimos el llamado por medio de comunicaciones telefónicas a la Alcaldía, a la Administración, a la Secretaría de Obras Públicas, al Instituto Municipal del Deporte y a la presidencia de la Junta de Acción Comunal de aquí del barrio. Tanto el presidente del Comité Municipal de Fútbol como los demás entrenadores del Deporte de las Multitudes agradecieron la atención que le brindaron desde la Administración Municipal. Logramos llegar a un acuerdo de que los 20 metros que prácticamente se van a perder de la cancha de fútbol van a ser aprovechados hacia la zona sur de la misma cancha, donde el contratista, la Secretaría de Obras Públicas e Inder Buga garantizan la ejecución de este trabajo antes de realizar los trabajos, antes de realizar la ejecución del proyecto como tal. Entonces, como ustedes pueden ver, la portería que tenemos aquí, que es la portería norte de la cancha principal, se correría 20 metros hacia la zona sur y así sucesivamente las otras tres canchas. Para los entrenadores del fútbol bugueño se hace necesario un compromiso frente al terreno que se está cediendo, ya que ellos, al parecer, tuvieron una experiencia tiempo atrás. Agradecemos la respuesta inmediata de parte de la Administración, pero queremos que sepan que el fútbol está unido y que gracias al sentido de pertenencia que tenemos no vamos a permitir que se nos quite un metro más para el deporte. Aplaudimos, nos alegra que se sigan trayendo, se sigan gestionando obras para el desarrollo integral y social de la comunidad de la ciudad, pero también pedimos que no se vulnere el derecho que tiene el fútbol, el deporte con más integrantes dentro de la ciudad y además uno de los deportes que menos escenario tiene para el desarrollo de sus prácticas deportivas normalmente. Entonces agradecemos la respuesta y vamos a hacer un seguimiento muy, muy de cerca a que esta obra se pueda realizar antes de iniciar la ejecución del proyecto. Frente a la construcción del Centro de Integración Ciudadana, que será una realidad en el sector occidental de la urbanización Santa Rita, entrenadores y deportistas esperan que los metros que se van a ocupar por la obra sean recuperados hacia el sur de este escenario que ha sido un respiro para la familia del fútbol bugueño ante la escasez de escenarios para la práctica del deporte de las multitudes en la ciudad señora.